A ver partida, sea la partida con la velocidad de cable en Modern Flash de TV Cable en el último lugar quedó Aniceto y toma la punta seductora por fuera Ikepena en el segundo lugar a medio cuerpo tercero Miguelito a cuerpo y medio, enseguida Monototoy por dentro Aniceto en el último lugar Jiu Jitsu, faltan para la meta 700, Ikepena adelante a cuerpo y medio a un cuerpo ahora Monototoy seductora en el tercer lugar a tres largos, a tres y medio Miguelito luego está Aniceto a siete cuerpos, a ocho cuerpos, Jiu Jitsu, faltan para la meta 450 Monototoy por fuera y por dentro Ikepena pelean en el primer lugar giraron la última curva, Ikepena por dentro a Monototoy por fuera tercera seductora a tres cuerpos, cuarto muy abierto Miguelito faltan 200 para la meta, siguen en la lucha, Monototoy Ikepena, Monototoy domina un cuerpo de ventaja Ikepena, faltan 100, Monototoy Ikepena en el segundo lugar un cuerpo, tercera seductora, Monototoy, segunda seductora, Monototoy seductora con Miguelito, luego Ikepena, enseguida Aniceto, Jiu Jitsu y así llegaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!